¿Qué te pasa? Che, ¿qué te pasa? Vos tanto tiempo que no nos vemos. ¿Eh? Se quedó shockeado, ¿no? El tiempo que no se ven, debe ser eso. Es que vos te fuiste al convento, ¿no? Sí. La monjita, ¿bien? Sí, sí, sí. No, es que no me querían dejar ir. ¿Ah, sí? Sí, me regalaban hasta la medalla de Milagrosa. Todas las bendiciones, pero bueno. Me querían mucho en el convento, Tomás. Claro, claro. Ella le hace el bien a la gente. Sí, sí. Imaginate tantos hombres, ¿viste? Tanto volón que en la cabeza, en el alma. ¿Qué sé yo? Uno se siente, digamos, feliz de poder ayudar, ¿no? Mirá que solidaria. Sí. Sí. Bueno, me lo voy a encuadrar. Sí. 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 Tu día, ¿eh? Chao. Chao, hermano. Mucha historia. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Molesto? ¿Qué hace el garro? ¿Puedo pasar? Sí. Gracias. No, iba justo. Estaba buscando el libro de historia y balño. Ay, perdón, te interrumpí. No, no importa. No, simplemente te quería agradecer lo de Verónica. Muchas gracias. Ah. ¿Pasa algo? Aguanto. Ay, perdón. Ya me voy, ya me voy. No, sí, sí. No, lo que te quería decir, hay una cosa que no comprendí. ¿Por qué...? No, que aguanto. No, no, eso te entendí. No, eso sí. No, cuando me la presentaste a Verónica... Sí. Eh... Bueno, perdón, no cuando me la presentaste. Cuando me hablaste de ella, vos me dijiste que era amiga de una amiga tuya. Sin embargo, hoy cuando se saludaron parecían amigos de toda la vida. ¿Por qué? Te metí un verso de aquello, viejo. Ah, otro. Sí. ¿Y por qué me lo metiste? No, porque con la Armónica nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Entendés? Eh... Lo dejamos a vernos porque ella se fue a laburar al convento. Qué lástima. Sí. Me lo hubieras dicho porque además, este... ¿Qué? La piba que viene de trabajar en un convento... ¿Qué? No, la lástima que no me lo hayas dicho. Digo que se conocían. No, porque tenía miedo que no la aceptara, ¿entendés? ¿Yo? Sí. ¿Que yo no la aceptara? Sí. No, ¿por qué? Y digo que se yo. No sé. ¿Por qué no la voy a aceptar? Porque vos pensabas que yo y ella, si este... No, como... Eh... Supongo que ella se hacería demasiado, ¿no? Esta Azucena de por medio. No, no está. ¿No está? No. Se fue al sur. ¿Al sur? Sí. Eh... Eh... Vuelve esta, cheno. Ah. Bueno, no. Simplemente te quería agradecer lo de Verónica. Lamento en la mentirita esa y que siempre tiene que haber una mentirita de por medio. Pensé que vos sos más loca que gallina está de la cola. ¿Entiendes? Sí. No tenés razón, pero bueno, en este momento no es por celos, claro. Bueno. No te olvides de la clase de historia. No. El libro ese te vas buscando, pero ya es mi obra. Eh... Perdón por haber interrumpido la ida al baño. Me voy rápido. Chao. 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 No. Un señor. ¡Gracias!